de nuevo una grabación tengo una palabra del señor para la iglesia mis amados hoy en la mañana me la dio el señor le lloré en mi basement de mi casa me la empezó a dar desde que me levanté me fui al basement y el señor me dio varias indicaciones yo cumplo con decirse allá usted si cumple o no cumple yo me quito esta responsabilidad delante del señor y delante de ustedes diles que se humillen delante de mi y los sanaré diles que escucho sus conversaciones que hacen en secreto diles que conozco sus pensamientos y los tengo registrados diles que porque no se aman diles que hasta cuando van diles que hasta cuando van a crecer y madurar y aprenderán a amar a su hermano diles que si así piensan llegar a mi presencia sin frutos y cargados de maldad diles que yo veo lo que hacen en sus trabajos y en sus actitudes diles que esas actitudes me podrán dar la gloria diles que se arrepientan antes que venga con corrección y con vara yo ya cumplí si usted no cumple es problema suyo no mío que Dios tenga misericordia vamos a la palabra del señor Mateo capítulo 26 verso Mateo 26 verso 36 el tema de hoy me lo dio el señor se llama diles que estoy triste Mateo 26 entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy ahí y oro y tomando Pedro a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo padre en el nombre de Jesús he cumplido con su palabra señor para su iglesia santa me quito esta responsabilidad delante de usted señor que sea usted hablando a los corazones que sea usted derragullendo a quien tenga que redragullir y que sea usted corrigiendo de raíz a su iglesia para que cuando usted venga señor podamos partir a su santa presencia y que no haya nada que nos estorbe para llegar señor a estar con ustedes nos humillamos delante de usted señor en esta mañana le pedimos perdón señor todos somos culpables señor por no seguir su santidad por no obedecer su palabra señor por no obedecer sus estatutos sus mandatos y todo lo que usted estipula en su sagrada palabra perdónenos perdónenos sánenos que sea su santo espíritu sanando la iglesia no únicamente esta sino a nivel mundial señor porque la iglesia cada día se aleja más de su presencia señor tenga misericordia bendito tenga misericordia padre corrija señor enderece su pueblo para que nadie se pierda gracias le pedimos señor humildemente en esta mañana que sane corazones sane mentes sane sentimientos sane emociones sane su tierra y nos permita adorarlo señor toda libertad y que podamos ser de bendición al lugar que usted nos lleve y al lugar que usted nos permita irse se lo pedimos se le intercedemos y se lo suplicamos padre en el glorioso nombre de su hijo amado Cristo Jesús amén amén tenga la bondad de soltarse diles que estoy triste yo le preguntaba señor porque está triste fue cuando me empezó a dar toda esta palabra y yo me quedé espantado ¿cómo es posible que los matrimonios peleen ¿cómo es posible que estando en la iglesia nos critiquemos unos a otros? ¿eso le traerá gozo al señor? ¿eso le traerá paz a su corazón? ¿qué dirá el señor para eso morir? ¿para eso derramé mi sangre y fui humillado hasta lo sumo y muerte de cruz como un bandido como un malvado sin haber pecado en él para que nosotros con tanta libertad nos portemos mal ¿se alegrará el señor? dígame usted sea sincero sincerémonos hoy en esta mañana sincerémonos ¿se agradará el señor de esas secretiones? no ¿se agradará el señor que usted en privado critique a su hermano y a su hermana ¿se agradará el señor? no ¿eso traerá paz a nuestras vidas? no miren amados si la iglesia no se compone y se corrige Dios va a traer juicio van a empezar a aparecer cánceres muertes súbitas trato directo del señor por desobedientes y después no venga a mí y me diga que no se lo dije es mi responsabilidad y mi obligación corregir la iglesia para eso me dio autoridad el señor y cuando les voy a leer nuevamente lo que me dijo el señor para que a ver si se lograba diles que se humillen delante de mí y lo sanaré convocamos una vigilia nadie viene necesitamos convocar un ayuno congregacional a ver cuántos se humillan delante del señor diles que escucho sus conversaciones que hacen en secreto pensarán que no escucha el señor no escuchará estará sordo escuchará o no escuchará el señor si escucha y todo lo registra todo lo anota en su libro y todo lo sacará la luz cuando lleguemos a su presencia todo no descubrirá nada todo está abierto a los ojos del señor diles que conozco sus pensamientos y los tengo registrados que le parece eso y esto no nada más aplica para esta iglesia aplica para todas esta es una palabra universal para todas diles que hasta cuando van a crecer y madurar y aprenderán amar a su hermano hasta cuando hasta cuando cuantos años tenemos y hasta cuando vamos a crecer hasta cuando nos vamos a manifestar ese amor genuino y sincero hasta cuando si entre hermanos hijos de mamá no se pueden ver se podrán ver entre hermanos de iglesia hasta cuando creen que estas actitudes van a traer alegría y gozo al corazón del señor hay riesgo que nos fulmine diles que si así piensan llegar a mi presencia como dicen diles que si así piensan llegar a mi presencia así llegaremos a la presencia del señor y que nos diga pasa siervo fiel a gozarte con su señor hay riesgo que nos de una variza en cuanto lo veamos como va a ser posible que tantos años en el evangelio y todavía tengamos actitudes peores que mucha gente que ni conoce al señor como 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 va a ser somos cartas abiertas a donde vayamos y donde estemos los ojos del incrédulo están sobre nosotros listo para juzgar por qué no cambiamos hermano por qué yo no entiendo por qué esposas criticando a sus maridos a espaldas de ellos se agradará el señor maridos criticando a sus mujeres a espaldas de ellos no sea cobarde dígaselo en frente a su mujer o en frente a su marido y dígale que no le gusta o que le gusta yo a Leti le digo mira esto y esto no me gusta y por favor no me lo repitas más y ya no te lo vuelvo a decir no me gusta dice sin frutos y cargados de maldad así quieren que lleguemos al señor donde está el amor donde llega usted donde está el amor donde está el gozo donde está la paz donde está la bondad donde está la benignidad donde está la fe donde está la mansedumbre donde está la templanza donde y mensaje 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 y mensaje y seguimos igual cometiendo los mismos errores así como por eso hay mucha gente no siento nada pues como como vas a sentir si está seco no tienes amor no tienes paz no tienes gozo no tienes nada como te vas a sentir bien si los frutos ahí están y tú los desprecias fíjense fíjense esto diles que yo veo lo que hacen en sus trabajos y sus actitudes le voy a pedir un favor no me traiga a la iglesia sus problemas y su trabajo deje sus problemas ahí en su trabajo y venga a adorar a Dios aquí en la iglesia pero tampoco se porte mal en su trabajo y haga quedar mal a la iglesia compórtese como hijo de Dios y respete a Dios y respete a los demás diles que esas actitudes me podrán dar la gloria esas actitudes le dan gloria a Dios yo he encontrado hermanos de otras iglesias que me encuentran en la calle y se esconden para no saludarme que actitudes son esas será agradable esa actitud Gabriel somos hermanos en Cristo y otros hermanos hasta le hacen así como si yo no los conociera y todavía se tapan así oye que es eso con ganas ir a decir hermano hipócrita arrepiéntase pídale perdón a Dios aquí mismo y conviértase al Señor y sírvale al Señor soy su hermano en Cristo lavado por la misma sangre que lo lavaron a usted me lavaron a mí arrepiéntase y conviértase ¿creen que esas actitudes nos llevarán a la presencia del Señor? no haciendo lo que no nos conocemos así como y todavía nos quejamos y por qué a mí miren amados todo aquel que provoca al Señor y no respeta al Señor Dios mismo le da permiso al enemigo que venga y le dé una zarandada para ver si así entiende para que no se pierda su alma diles que se arrepientan antes que venga con corrección y con vara ¿tiene el derecho el Señor a corregirlos con vara o no? claro que sí por supuesto que sí ¿y por qué no nos obligamos al Señor? dígame usted ¿por qué no nos obligamos al Señor? maridos ofendiendo a sus mujeres tratándolas mal golpeándolas tratándolas pésimamente ¿así durará ese matrimonio? ¿así se glorificará el Señor en esa casa? dígame usted dígame ¿se glorificará el Señor? no peleando como perros y gatos ¿se glorificará el Señor? no hombres casados viviendo con mujeres que no es su mujer ¿se glorificará el Señor? no mujeres viviendo en unión libre con hombres ¿se glorificará el Señor? no esa persona se muere ¿a dónde va? ¿a dónde va? ¿a la gloria? ¿va la gloria? ¿o a dónde va? a la gloria y ni modo que no se le dijo ¿eh? miren son contadas las iglesias que ya predican sobre el pecado y las que predican sobre el pecado están pelonas no hay gente y las que está bien hermano échese una copita échese una cervecita puede ir a echarse una bailadita hermano puede hacer esto puede hacer aquello ¿dónde dice aquí que puedes hacer eso y todo aquello? ¿dónde? ¿dónde dice? ¿dónde? y la gente no quiere someterse al Señor no quiere caminar en camino de santidad no quiere la gente quiere pecar y pecar y pecar hasta hartarse hasta hartarse de pecar ¿quiere marido? cásese ¿quiere mujer? cásese no pero como hay que entrarle a la obligación mejor no por eso no se casa ¿así como? y la iglesia peque y peque y peque dejan esa y agarran otra dejan esa y agarran otra y al rato no saben ni a cuantos hijos dejaron regados por ahí ¿así como? díganme usted ¿así como? ¿y por qué no se corrige la iglesia? ¿así el Señor estará contento? diles que estoy triste yo lloraba en la mañana cuando recibía esto y decía Señor y me dijo díceselo y bendito sea el Señor que tengo el valor para decir eso y lo más que me diga el Señor aquí y donde sea pero ¿cómo es posible que la iglesia siga pecando y siga en camino de maldad? ¿cómo es posible? cuando tenemos que ser luz en medio de la oscuridad y dice el 38 26-38 entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste ¿a quién se lo dijo? a sus discípulos porque uno de sus discípulos lo traicionaría mi alma está muy triste hasta la muerte quedados aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo los halló? durmiendo durmiendo y no les dijo antes de irse a orar que estaba triste si les dijo o no les dijo cuando regresó y los halló durmiendo ¿cómo crees que se puso? ¿más alegre o más triste? más alegre una vez en un servicio allá en California se acercó el profeta Ramiro Reyes que Dios lo bendiga de la zona 8 de la capital de Guatemala y se le acercó una hermana él caminando se le acercó una hermana y le dijo dice el señor que eso que murmuraste anoche en lo oculto de tu recámara él lo escuchó que le pidas perdón no yo hasta me estremecí primera vez que oigo algo así y es un hombre de Dios que le habla el padre le habla a él es un hombre de Dios que cuando tú te arrimas cerquitas con él empiezas a temblar tú de la presencia de Dios que hay en ese oculto de Dios fue el vaso que Dios usó para llamarnos al ministerio a Leti y a mí un hombre de Dios que Dios lo tuvo en ayuno 10 años en ayuno 10 años y toda la iglesia se pensaba que estaba endemoniado no el señor le cambió el esófago el esófago es la conexión de la garganta al estómago y el esófago trabaja con vibración así cuando uno pasa el bocado y pasa de la del epiglotis para abajo se abre y empieza el esófago así se abre el esfínter entra la comida se cierra el esfínter y a trabajar el estómago pues a él le cambiaron el esófago ahora trabajaba así al revés del esófago y todo lo que él comía a vomitar y a vomitar y a vomitar y él solamente comía comida licuada él vino a nuestra casa y posó tres noches y tres días y una ocasión en la madrugada yo vi que rechinaban las tablas esas casas que rechinan las tablas cuando uno camina y me levanté y era él y decía padre bendice esta casa de Miguel Ángel padre bendice esta familia yo decía padre gracias por traer a alguien a bendecir mi casa y mi familia y a los nueve meses mi letra y profetizó y de ahí hasta las fechas porque cuando tú abres tu casa a un siervo de Dios temeroso de Dios consagrado a Dios la bendición llegará a tu casa pero cuando tú cierras tu casa a un siervo de Dios y a la bendición de Dios la cierras para ti y para tu familia por eso cuando usted hospede a un hombre de Dios a una mujer de Dios en su casa trátelo bien atiéndalo bien porque quedará bendición en su casa señor aleluya y dice acá el 40 vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro el líder de ellos Pedro era el líder de todos ellos así que no habéis podido velar conmigo una hora yo creo que le dijo Pedro no te da vergüenza que no pudiste velar siquiera conmigo una hora y te traje de invitado porque eres de los mejores yo creo que el señor le habría dicho me haya traído a otro en vez de a ti Pedro estoy parafraseando eso no dice aquí pero me estoy imaginando y dice velad y orad como dice velad y orad para que no entréis en tentación miren criticar a otra persona es una tentación o no es una tentación juntarte con un grupo de criticones es una tentación y sabes quien cae en tentación el que no ora y el que no vela porque el que vela y ora sabe que se va a contaminar señor aleluya si tú estás con un grupo de criticones apártate no yo no participo en eso hay a ustedes que Dios los perdone criticones y de una vez predícale a ver si se arrepienten el que cae en cosas así es porque no vela ni ora dice velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil la carne quiere no la carne no quiere o si quiere la carne pero el espíritu si a ver echémonos una vigilia en nuestra casa toda la noche y una vez le dije a ver carne ahora te sometes y puse el teléfono ahí en la biblia audible y me aventé los 150 salvos no y estaba la carne que rechinaba y que la cama que se quería y dije pues ahora nos echamos proverbios y la apachurré a proverbios y cuando ya iba bien adelantado en proverbios capítulo 16 el señor me dio una palabra fue la que prediqué en venezuela sé diligente se acuerdan ya va para 3 años y todavía se acuerdan a los hermanos de esa palabra y hasta que hora me la dio el señor después de escuchar 150 salvos y 16 capítulos de proverbios la carne quería no pero el espíritu si y desde entonces ya aprendí la lección le pongo ahí y pongo las antenas a ver que me dice el señor a veces no no es lo que escuché porque la carne hay que someterla hay que pedirle a la carne que se someta y que respete a Dios y respete a su hermano porque la carne desea portarse mal por eso el cuerpo no tiene lleno quiere comida cada rato quiere zapatos nuevos quiere pantalón nuevo quiere todo nuevo quiere dormir hasta tarde todo quiere nuevo todo quiere el cuerpo porque no lo sometemos y dice el 43 vino otra vez y los halló durmiendo como los halló porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño como estaban cargados de sueño usted sabe cuál es el músculo del cuerpo que más trabaja cuál es el párpano de 18 a 20 veces por minuto está y es el que más trabaja por eso cuando uno le da sueño los párpano son los primeros que te avisan que ya hay que descansar y dice vine el 43 vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos que hizo se quedó con ellos a dormir o se fue y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras entonces vino a sus discípulos y les dijo dormir ya y descansar he aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores levantados vamos ved se acerca el que me entrega y quien lo entregó uno de los de él el que era su amigo lo entregó él lo entregó entonces el tema es diles que estoy como alegre o triste triste diles que estoy triste cuando tú te vas a la barra y te echas aquellas coronas que están sudando el señor estará alegre o estará triste triste díganme usted díganme la verdad cuando usted le viene al pensamiento me voy a ir al baile al cabo que nadie me ve me voy a echar una bailadita y luego me regreso estará contento el señor o estará triste me voy a conquistar aquel aquella estará contento el señor o estará triste entonces por qué no cambiamos esas actitudes hermano por qué no nos educamos nosotros mismos y honramos y glorificamos al señor con nuestros actos mire escuche esta este proverbio no es no es es una frase célebre dice esta frase célebre una mala actitud es como una llanta ponchada no puedes ir a ningún lado si no la reparas y reparamos las malas actitudes que tenemos la reparamos o nos vamos con la llanta ponchada ofendemos a alguien y ahí vamos con la llanta ponchada en vez de ir a decirle perdóname discúlpame me porté mal contigo eso es reparar la llanta ponchada perdóname no te vi o x cosa pero te pido que me perdones usted miró que la hermana Mari reparó su llanta ponchada aquí pidió disculpas porque no saludó a los hermanos eso es reparar una llanta ponchada eso es reparar una mala actitud perdón y lo hacemos diga usted lo hacemos lo hacemos o no lo hacemos no lo hacemos nos hacemos que no pasó nada y nos vamos y aunque el espíritu nos está redargullendo y estamos ahí con esa espinita que nos portamos mal pero le seguimos entonces diles que estoy triste en cambio si usted viene y dice señor perdóname me porté mal y voy con mi hermano perdonen hermano me porté mal disculpen eso es de hombres y de mujeres de Dios eso es reparar la llanta ponchada yo he tenido casos de hermanos que les he dicho hermano pida disculpas a la iglesia mi loco que estuviera prefiero mejor no venir a la iglesia que pedirme una disculpa eso será bueno o será malo eso alegrará el corazón del señor o lo entristecerá lo entristece mire yo he tenido en mi vida de servicio al señor una de experiencias de todo tiempo y le doy gracias a Dios porque me ha servido y aprendí y he aprendido a disculparme cuando tengo que disculpar y no es fácil mire si hay algo difícil es pedir disculpas no sé que hay ahí pero cuesta hacerlo pero cuando uno tiene ese valor sana uno y sana la otra persona y uno trae paz y alegría al corazón del señor será correcto que un matrimonio dure una semana o un mes sin hablar será correcto que llegue el marido y corre la mujer y se esconde será correcto eso dígame usted ¿agradará eso a Dios? no hay que comer el marido piedras o lo que comas pero hay que comas solo ¿agradará eso a Dios? ¿cómo? en cambio si el marido llega con tremendo ramo de flores beso y beso y no te muevas yo te llevo canchada ¿habitará el señor ahí o no? sí 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 claro que sí pero maridos secos que no son ni para comprar una flor siquiera menos un goche yo no te le compré a mi Leti un ramote así y se lo llevé y cometí el error la segunda vez de decirle Leti vente a ver cuál te gusta a mí me gusta ese bonito el más caro el más bonito no ¿a quién se le ocurre? vas a gastar un dineralo no compres nada dije malagradecida te lo voy a comprar a ti todavía no te gusta no te compro nada así como ¿cómo le matan la inspiración a uno? si uno es romántico uno de hombre quiere eso y más para su mujer y ahí vienen a matarle la inspiración a uno así como ¿qué quieres comer? y les dice uno pues hay un caldito de pollo háztelo tú si quieres así como esas actitudes agradarán a Dios ahí estará el Señor se va el Señor de esa casa corriendo a otra y cuando el Señor se va a otra la bendición llega a otra casa no llega a la casa a la casa de donde el Señor se va por eso amados cambiamos nuestras actitudes Dios nos da vida para ser felices o nos dará vida para ser infelices la mayoría de la gente es infeliz y ¿sabe por qué? por su mal comportamiento porque han sacado a Dios de sus vidas usted sea feliz que acá que allá que más allá usted sea feliz Dios quiere que seamos felices por lo tanto no entristezca al Señor con sus malas actitudes porque el responsable es usted ¿amén mis hermanos? amén ¿se entendió o no se entendió? que no me saludó bueno y no puedes tú saludarlo no puedes ir y darle un beso tú es que no me saludó es tú simple es que no me ama ámalo tú pues si no te ama ámalo tú precisamente no te ama porque Dios está probando a ver si tú tienes la capacidad de amar o no amar y no lo entendemos por eso mis amados yo ya cumplí amén gloria a Dios bendito sea el Señor que me dio esa palabra yo ya se las di así que aplica para mí y aplica para ustedes amén aplica corte para él amén mis amados amén bueno pónganse sobre sus pies ya vamos a tener que organizar un evento de matrimonios para corregir si andan mal los matrimonios tenemos que juntarnos y tener una cena como matrimonios en un buen lugar un buen restaurante categoría que nos cueste para que son cinco estrellas para que nuestras cosas se sientan amadas queridas bien atendidas y que nos guste lo bueno amén así que diga conmigo Señor hoy en pleno uso de mis facultades mentales espirituales y emocionales le pido perdón por haber entristecido su corazón con mis actitudes con mis palabras le pido Señor que tome control de mi vida y que me cambie que me dé de su amor para poder amar al que no me ama para poder ser un verdadero hermano una verdadera hermana con el amor de Dios y poder ser portadores de su santo espíritu y que sus nueve frutos sean manifiestos en mi vida espiritual láveme Señor perdóneme límpieme y permítame ser luz en medio de la oscuridad se lo pido Padre en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús amén y amén pégale un beso a su hermano a ver si es cierto